Para ti yo soy, para ti yo soy, solamente una bámbola. ¿Con quién juegas tú, con quién juegas tú, solamente una bámbola? ¿No te acuerdas cuando lloro, cuando estoy muy triste y sola? Pues, solo piensas en ti. No, muchacho, no, de mi amor no te rías más, no es un juego más. Esto ya se acabó, no mereces mi corazón. Te prometo firmemente que no volverás a verme. No, ya no te quiero más. No, muchacho, no, tú no conseguirás. No dirás que yo sea una más de quien te puedas burlar. Oh, no, oh, no. Para ti yo soy, para ti yo soy, solamente una bámbola. ¿Con quién juegas tú, con quién juegas tú, solamente una bámbola? Cuando estoy muy triste y sola tú, ya no te quiero más.